En realidad se ha visto, la primera impresión que generó este primer día del CIMER-G es una impresión de orden, de tránsito, de uso de suelo que se ha democratizado, se podría así decirlo, no, es la primera impresión que nos ha dejado y de esta manera han venido trabajando los compañeros controladores. Hemos mantenido constante comunicación mediante los intercomunicadores con los cuatro controladores, hemos tenido uno que otro inconveniente, tal vez con alguna persona molesta que ha sido sancionada, van a tener que entender que es parte de las sanciones, las multas que se vengan ocasionando y de esta manera ir entendiendo que el CIMER-G es algo que se viene realizando con total seriedad y compromiso por parte de las autoridades. ¿Cuántas personas han sido sancionadas y a lo mejor cuál es la razón? El día de hoy hemos tenido 13 sanciones, 13 notificaciones que se han realizado por parte de los controladores, en su mayoría por la ausencia de tarjeta o por el mal uso de la misma. ¿Y el costo que tendrán que pagar por no haber colocado la tarjeta? Es el valor mínimo, el valor mínimo que estamos hablando del 5% del salario básico unificado. Sí, exactamente 23 dólares que sería, por así decirlo, la multa que en mayor cantidad se ha realizado el día de hoy. Existen líneas amarillas y zonas señalizadas de no estacionar, existen unas líneas amarillas que nos faltan también realizar dos o tres tramos que nos está faltando ahí, un tema de pintura, por el tema de que estamos un poquito complicados con los compañeros de obras públicas para continuar con el trabajo. Nos han faltado estas líneas, pero el resto todo se ha hecho cumplir a cabalidad, es lo que se les ha pedido a los compañeros controladores, que existe el compromiso. El llamado a la ciudadanía, esto sí, mantener el orden, ¿no? Tenemos una ordenanza que ya está en vigencia, que estamos trabajando, que es del uso del suelo, el uso de la vía pública del CIMER-G, que estén pendientes, que para cualquier información, duda o inquietud, también los compañeros controladores van a ayudar en la misma. De igual manera, estoy yo también para solventar cualquier duda con los compañeros. En caso de existir molestias, me han estado comunicando directamente conmigo, he acudido a los puntos, algunos han venido por lo general acá a la oficina, que estamos frente al Rincón del Río, en la Juan Vintimilla, gustosos de atender a todas las personas. En realidad, por ser primer día, yo creo que estuvo de excelente manera, ¿no? De ahí, en realidad, la gente creo que ha entendido, en su mayoría, por no decirlo todos, el tema de la socialización, lo que se ha venido trabajando, y no hemos tenido mayor inconveniente, o por así decirlo, algún tipo de agresión o algo contra nuestros controladores. Entonces, a su criterio, sí se está cumpliendo lo planificado de acuerdo a la ordenanza. Sí, sí, correcto. Sí, sí, sí. Se está cumpliendo, creería yo, que a cabalidad del tema de la ordenanza del CIMERG, la gente de Girón, en realidad, siempre creo que en estos temas, a pesar de nunca haber existido aquí este tema del parqueo tarifado, se ha apostado de la mejor manera, y esperamos que sigan haciéndolo, ¿no? De la mejor manera, todo sea por democratizar el uso del suelo en Girón. ¡Suscríbete al canal!